Ya estamos de cambio No ¿Pansión? Al aeropuerto Al avión Tengo algo Quedamos a las 4 Lo primero Salir de casa para Llegar a las 5 ¿Y que horas son? Las 6 Casi Ahora nos lo cuento Solo tengo algo que decir Lo bueno, si es esperar Hemos llegado al aeropuerto Pero el español si vale Ella tiene el español Es porque no tiene el español ¡Bendiciones familia! ¡Bendiciones familia! Estamos en un nuevo video De este video Y pues tenemos una sorpresa Nos casamos No, nos vamos ¿Dónde nos vamos? A París A París chicos Es una sorpresa, espero que os guste mucho Estamos de vuelta Estamos llegando tarde por culpa de ella Ya os lo he comentado hace un momento Vamos a grabar todo lo que podamos Chicos Así que No, no os vayáis Antes de terminar el video Y no olvidéis Suscribirnos Vamos a ver Como es el desplazamiento En un aeropuerto Hasta París Hasta el hotel ¿Vale? Y en otro video Más cosas A ver, vamos Mirad como nos ven Hasta el pastor Estoy un poquito nervioso Hola, buenas tardes ¿Qué estabas haciéndote? Ya nos estábamos asustando Aquí ya no puedo grabar chicos Sorry Hola Estamos Esperando al tren Al tren Al tren Al avión Yo creo que no nos van al tren Al avión Pues ¿Quieres salir? Queda una hora No, media hora Yo pensaba que era las seis Tres 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 Tenía que ser la llena del ocho Un saludo para la gente de United States Explícale Moisés, este es nuestro guía turístico Vamos... ¿Cómo se dice esto sutilmente? Sin planes Primero hay que intentar ir al hotel Pero quedaba la carita Y luego... Si podemos salir a algún lugar cercano Porque a las diez, once, doce que lleguemos No vamos a ir al centro Al menos que quieran ir Luego el viernes, el sábado A las ocho todos levantados Nos ayunamos En conclusión, vamos de aventura Ahí veis el postureo Estamos de camino ya a... A embarcar A Estados Unidos A Ecuador En algún momento Ahí estaré A esos dos que me ven desde allá Este va a ser el primer viaje de muchos Ladra es que sí Ya estamos embarcando chicos Nos están pidiendo ya el pasaporte y todo eso Y ahí está Señor, se me ha olvidado el del vehículo Acá va a pasar Acá va a pasar No va a pasar Señora 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 Ya estamos pasando chicos Y hay problemas Casi tampoco Así no nos quedamos chicos No lo tienen No lo tienes No lo tienes Es que no pueden volar tiempo Porque menos mal que mi mamá me trajo bien Yo me mal que me puse pilas Dieron unas malas noticias Panitas Las panitas se han quedado locas Qué tonteras locas Pero el español si vale Es con el de ella Que sí Ella tiene el español Es porque no tiene el español Es por el español Dejad pasar Dejad pasar Este es el transbordo Hasta el avión Y aquí ya se entra Y ya lo hacemos todo Uhhh Qué bonito Mirad chicos Vamos a entrar al avión Y ya estamos dentro Ahora es Iberia ¿Por qué si es que volamos con Iberia? ¿Si? Yo siempre De toda la vida Iberia Toma suerte Siempre Ahí me dice el avión Volamos con Iberia Vamos a entrar Vamos a entrar Mirad chicos En la parte del avión Mira esta es la puerta Esta es la puerta Esta es la puerta Esto cierra cuando se sube Mira chicos Estamos dentro del avión Estamos aquí ya Estamos muy preocupados amigos Porque Nunca ha habido problemas Solo deciros que Quien tenga Es NIE ¿No? Quien tenga NIE Sea extranjero Y yo aquí en España Si la tarjetita rosa Como el DNI Pero en rosa Se llama NIE ¿Por qué no tiene la doble? Bueno la doble nacional Pues Tenéis que traer pasaporte Si o si Porque En vigor todo Porque si no No hacen problema Pues hacen problemas Y no les dejan pasar No pasáis Si tenéis el DNI español Pues ya Pasáis No sé por qué Si Es por el DNI Es la nacionalidad Ahí estamos Montados ya No sé por qué ¿Cómo te sientes? No ¿Estás triste? 2 panitas se quedaron y 3 loco, no solo 1 pano 4, ahora ya están 4 no, nadie no, Clever si tiene no, Clever no, ah si tiene pero se lo tiene no, pero tal vez también tiene caducado yo creo que si tal vez está bien con el caducado amo a mi madre chicos no sabéis como la amo yo en cambio solo querían ser llamadas en el pasaporte porque si que no me olvido traerlo bueno yo tengo la doble nacionalidad español no, no soy español tengo la doble y pues gracias a ello pues no me hace falta el pasaporte pero lo he presentado por si me daban el el, 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 el chicos, lamentablemente se han quedado con misajero pero no me han dicho nada o sea no me han presentado el día ay dios mio yo quiero a mi mamá mucho bueno un saludo para Clever, Ivana, Joel espero que vengáis si venís vais a ver este video y salréis y hasta chicos y si solo ha sido un mal susto quizás nadie lo sabe pero para la próxima los que nos estáis viendo tened vuestros papeles en regla porque es importante pasaporte, DNI o NIE todo en regla, todo en regla para poder volar tranquilo adios nos vemos ya en las nubes eso yo lo veo soldado mas que soldado te imaginas te imaginas que empieza a abrirse uno de uno a uno en pleno avión árale tiene miedo estoy nerviosa señor entre tantas cosas que han pasado yo ya no puedo no estoy muy nerviosa hasta encima tenemos al señor diciendo que se abre la ala que se baje el avión y si no fue estrella donde esta la cruz? la viste tu Daniela? que suena no la viste? o fui el unico que va a morir? que había una cruz que lo vi yo donde esta? mira ahi esta Daniela ahi esta la cruz de jesús ahora si ahora si se monta ya no escuchen las ruedas en su fondo ya 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al final no van a poder viajar. Nuestros amigos se han quedado en Madrid. Bueno, uno sí, uno de ellos sí, pero los otros tres no. Y estamos tristes. No me siento bien ahora. Bueno, es que justo se ha quedado el mejor amigo de mi niño. Y había ilusión de conocer todos los que estábamos yendo a París a ver si... Pues ya está. Y no hay manera de alegrarle la cara. Él está triste, yo estoy triste, Andrea está triste y así vamos en cola todos. Estamos tristes porque no hemos podido ir juntos todos juntos. Esperamos que para la próxima se podamos ir para todos. Ojalá vengan mañana, aunque haya dicho que... ¡Ay amigos! Esto es uno de los inconvenientes que hemos tenido en nuestro primer viaje juntos. ¡Ay! No sé, no sé. No sé, no sé. No sentimos mal por ellos porque... Ya estaba apagado todo. Bien, amigos, ya os iremos contando que nuevas experiencias tuvimos durante el viaje. Estamos llegando, chicos. Esto dicen que es París. A ver si es verdad. Estamos tocando el suelo. Y... Lo... To... Ca... Mo... ... Ro... Oh, ho, 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 ho! ¿Te imaginas que se suelta una rueda chaval? ¡Ay dios! ¿Qué es esto? ¡Francia! 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 Ahí están, que nos vamos, que nos vamos, con mis maletas, y mandarinas, nos metais, amor. Oye, ¿cómo te sientes? Había vendido tu hija chula todo esto. Te retiriste. Se ha pasado todo el avión. Vamos hasta allí. Hoy hay un gran problema. No tren, no metro, nada. Hay un gran golpe en París. Dime, ¿qué dijo? ¿Dormimos aquí? Chicos, tenemos otro en compañía. Es difícil llegar. Y pensar que íbamos a ser más fácil. Foto, foto. Uy, perdón. Lo he hecho bien. Lo inglés es básico, pero fundamental. Ha empezado de inglés y ha terminado con lo mismo. Inglés es básico. 10, menos 10. Le he dicho sorry y le he dicho ok y no sé qué. Le he dicho sorry y súper contento. No no sé si la le he dicho. No sé si la crees. Ahora, ahora. No sé si la crees. Ahora, ahora. Hemos llegado. Que no nos roben, señor Filas, mijo, todo bien En tus manos Furemos Voy a ir por aquí ¿Cuánto ha dicho? ¿Me has escuchado? Ciento si ni se pone ¿Cuánto? Pero no que 16 Yo no me quedan 5 euros Yo dije, pillamos un taxi ¿28 qué es esto? ¿Cuál de cada, hermano? No, pero el taxi igual no se va a cobrar más Y es que yo escuché Yo escuché que salía el... Vale, 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 mijo Ahora tenemos que apagar, venga ¿Cuánto ha dicho? 28, borrissona ¿Qué dice? Bienvenido a París Bienvenido a París Gracias, gracias Bye, bye Ay, tomando el pelo como siempre ¿Cómo se puede comer el dinero de la mañana? ¿Qué pasa? ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¿Cómo se en este? Pero si yo ni siquiera sabía que me habías hablado A ver, chicos A ver, chicos A ver, ya está Ya está Ya está, nos han timado Nos han timado y punto Busca despacio Hemos pagado 28 euros Solo por evitar Cada uno, eh Ahora, esperad Ahora solo falta que digan No, aquí no habéis hecho ningún Solo eso Ahí sí voy Muere Muere, es vivo Y encima nos hemos equivocado De este hotel Chicos, informaros súper bien Hablar súper bien Inglés, francés Llevar a traductor Hablar con los que pone taxi Y con los oficiales, eh Estos nos han cobrado por persona 28, Paul, chaval Darles cuenta de que sean oficiales Y que no os timen como nosotros 28 euros por persona El Uber 28 O sea, que poned bien primero O sea, metéis en el móvil Cambiáis bien lo del internet Y buscáis Uber Descargaros Uber Porque aquí sí hay Uber Yo pensaba que no había Y ya está Nos ponéis donde vais Y por viaje son 28 euros O sea, que por persona tal Divídelo 28 entre 4 personas que voy a entrar Pues eso es la experiencia Excepcionado, obviamente Está aquí, aquí hay Hola, qué rápido se cierran Como para soltar la cabeza Que no he sido yo Que no llaves La llaves Vamos, vamos, que ya nos vamos No, que la llaves de la tarjeta Pero que sí, que ya nos vamos Que no sube, que no sube Ah, vale, vale No, a la vuelta Sexto, next you Eh... Sexto, next you Ya estoy Ok, ya estoy Bien, bien, bro Gracias Gracias Ay, eso sí Esto, esto, grabalo Porque... Este es Victor Mi dialecto Entre lo que nos han robado Entre lo que nos... Ya, es toda la... Madre mía Thank you, bro Va a salir un francés Con un buen puñetazo Hasta mañana Es que mientras no saben ni el idioma ni nada Que no ponen ni el idioma Hay patatas cool, eh Cool, cool Ya nos extrañaban Chicos Hemos llegado Están las amigas de... De Miss Que van a dormir con ella Y yo estoy aquí un ratito Ha costado mucho llegar Hemos perdido cuatro amigos El camino Cuatro Pues nada, todo bien Y como os hemos contado El taxi súper mal Ha habido muchos inconvenientes Cuatro amigos se han quedado en Madrid Uno de ellos viene mañana Nos han timado Hemos pagado 30 euros casi En un solo viaje Con lo que esos 30 euros Podríamos haber comprado Dos bonos de 10 veces Exacto Y... Nos estamos concientizando Y pues hasta aquí La llegada a París Este ha sido el primer día Que estamos sobreviviendo aquí Con plata Poca plata Hasta el próximo video No os perdáis El próximo video Que nos vamos A París A Disney A Disneyland París Hasta luego Ya Shhh